A la vuelta de las vacaciones lo que hay que hacer es intentar compensar esos excesos que hemos cometido. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, lo más importante, vamos a reducir drásticamente el consumo de alcohol, que durante las vacaciones siempre se incrementa, la cervecita, el vinito, todo eso hay que reducirlo de manera drástica. Vamos a reducir también al máximo el consumo de azúcares, hidratos de carbono azucarados, que nos van a producir muchísima energía y, sin embargo, no aportan nada saludable para nosotros. Y vamos a aumentar el consumo de verdura, de fruta y de cereales. Influye mucho. Fíjate que nosotros recomendamos a la gente que hagan varias ingestas al día. Les recomendamos que hagan entre cuatro y cinco comidas diarias, pero claro, de pequeña cantidad. Entonces, lo que no ha lugar es que a nosotros hagamos nuestras tres comidas diarias normales, desayunemos completo, como digo yo, pues el café, la tostada, el zumo de naranja, hagamos una comida y una cena también completas y, además, piquemos algo entre horas. Eso no. Eso no tiene cabida. Lo que hay que hacer es reducir esas ingestas y hacerlas más frecuentemente. Huir del picoteo de cosas dulces, por supuesto, de grasas, del choricito, todo eso hay que huir de ello. Hacer una comida equilibrada y reglada.